El Pancho se va a casar Con la hija de su vecina Bailando este rica chan Es tanta la Kirin Villa Que se nota en su jacar Que a la hora de los hechos Ay, no sé lo que va a pasar Y se cuenta por la calle Y se nota de amonto Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Y se cuenta por la calle Se nota de amonto Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Pero Pancho muy salsudo De grita de casador A mí me importa un tomido Que se dio otro tropezón Y ese tropezón no vale Ya le pregunté a mi suena Y me contestó sonriente Se lo dio con hora piedra Y se cuenta por la calle Y se nota de amonto Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Y se cuenta por la calle Y se nota de amonto Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Yo te lo dije Panchito Que esa chavaca Ya había sido mía Panchito Y se cuenta de amonto Y se cuenta por la calle Se nota de amonto Que la chava casadera Ya llevó su tropezón Y se cuenta por la calle Se nota de amonto Que la chava casadera Ya llevó su tropezón ¡Hey!